Cobertura especial, primera visita oficial de su santidad, el Papa Francisco en México. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Son ya las 7 de la mañana en punto, es el tiempo del centro del país. Los saludamos a través de la primera cadena nacional de Grupo Fórmula 103.3 de FM, 970 de AM. Simultáneamente estamos en Telefórmula 121 de Easy, 121 de Sky y 161 de Total Play. Soy Jaime Núñez, vamos a tener mucha información, lo más relevante que sucedió el día de ayer en la visita que está llevando a cabo el Papa Francisco. Por supuesto, lo más relevante que tiene para la agenda el día de hoy, hay dos puntos muy relevantes. Ecatepec, una misa que se estará celebrando alrededor de las 10 de la mañana y una visita a un hospital infantil hoy por la tarde. Actividades en la Ciudad de México y en la periferia de la capital de la República Mexicana. ¿Le parece si nos vamos rápidamente con los momentos, los sonidos y las imágenes del Papa Francisco en su segunda jornada aquí en México? El pueblo de México está emocionado porque usted ya está aquí entre nosotros. Reconocemos en usted al líder sensible y visionario, México quiere al Papa Francisco para recibir sus palabras de paz, caridad. Papa Francisco, usted tiene un hogar. Es motivo de alegría poder pisar esta tierra mexicana que ocupa un lugar especial en el corazón de las Américas. Pero también como hijo y dejarse mirar por ella. Quiero saludar y abrazar al pueblo mexicano. El pueblo mexicano afianza su esperanza en la identidad que ha sido forjada en duros y difíciles momentos. La misión es basta y llevarla adelante requiere múltiples caminos. Y con más viva insistencia los exhorto a conservar la comunión y la unidad entre ustedes. Esto es esencial, hermanos. Esto no está en el texto, pero me sale ahora. Si tienen que pelearse, peléense. Si tienen que decirse cosas, se las digan. Pero como hombres en la cara y como hombres de Dios que después van a rezar juntos, a discernir juntos. Y si se pasaron de la raya, a pedirse perdón. Para servir a esta gran nación. Y así como acompañó la gestación de Isabel, ha acompañado y acompaña la gestación de esta bendita tierra mexicana. Le vamos a informar de todo esto. Por eso atenderemos y escucharemos y también analizaremos cada palabra que el Papa Francisco dijo el día de ayer en sus participaciones. Tanto en la recepción oficial que se llevó a cabo en el Palacio Nacional. Como ese discurso, duro discurso, ante los obispos en la Catedral Metropolitana. Posteriormente acudió a la Basílica de Guadalupe a oficiar una misa. Vámonos con un resumen de lo más relevante que ha ocurrido. Pero sí en la agenda del Papa y también en otra de las notas más importantes que han sucedido en México y en el resto del mundo. Aquí comenzamos. Poco antes de las 9 de la mañana, el Papa Francisco salió de la Anunciatura Apostólica rumbo al Zócalo Capitalino. Miles de fieles católicos se apostaron a las afueras donde el Santo Padre pasó la noche para verlo de cerca. Entre cantos y rezos la espera se hizo menos prolongada. Todo para recibir las bendiciones del máximo jerarca de la Iglesia Católica. Luego de recibir al Papa Francisco en Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció de él su liderazgo y su luz, de la que se dijo confiado de que dejará imborrable huella para los mexicanos, al convertirse en el primer Papa en ser recibido como jefe de Estado en ceremonia oficial en Palacio Nacional. El jefe de Estado Vaticano se pronunció también en contra del individualismo, en contra del camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos. Tarde o temprano la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, señaló. Posteriormente, y ante más de 60.000 almas que se dieron cita en la plancha del Zócalo capitalino, para recibir al Papa Francisco se agolparon para escuchar el mensaje del pontífice y en un instante poder verlo en su breve trayecto de Palacio Nacional a la Catedral Metropolitana. En ceremonia de solo unos minutos en el Zócalo, el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera le entregó las llaves de la ciudad al Papa Francisco y el pergamino, así como la medalla que lo nombra huésped distinguido. Y es que, aunque el protocolo de entrega normalmente se hace en el Salón de Cabildos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, esta vez fue en un acto masivo donde Miguel Ángel Mancera lo recibió en un templete de madera con un muro verde de fondo y los escudos de la Ciudad de México y el Vaticano grabados. Ya reunido en la Catedral Metropolitana ante obispos de todo el país, el Papa Francisco en un mensaje fuerte y directo hacia la Grecia Católica les pidió actuar con transparencia y no en la obscuridad. Les exigió no dejarse corromper por los actuales faraones y los llamó a trabajar en nombre de Dios a favor de los migrantes indígenas y de los jóvenes para que estos no caigan en las garras del narcotráfico. Por la tarde y después de un recorrido de 51 minutos en el Papamóvil, ante miles de fieles quienes después de una larga espera vitoraron la llegada del Papa Francisco a la Basílica de Guadalupe, donde ofició una misa al filo de las 17 horas. Durante la homilía estuvieron presentes el presidente Enrique Peña Nieto y su familia, así también políticos, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, la canciller Claudia Ruiz Macié, entre otros. La ceremonia eucarística que ofició el pontífice transcurrió mayormente sin incidentes mayores, en calma y sin tumultos. Según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la visita del Papa Francisco dejará una derrama económica de por lo menos 2.435 millones de pesos durante su visita a nuestro país y que tan solo en la Ciudad de México se espera una afluencia de más de dos millones y medio de visitantes para participar y apreciar las actividades del pontífice. Este domingo el Papa Francisco visitará el Estado de México y oficiará una misa multitudinaria a partir de las 10 de la mañana ante más de 300 mil fieles en la Unidad de Estudios de Catepec. En esta visita el pontífice hará un recorrido de 8.4 kilómetros por calles del municipio, que iniciará la altura del Mercado de Autos, sobre la carretera Lechería Texcoco. En otra información y en relación a lo sucedido en el penal de Topo Chico, en Nuevo León, tres funcionarios de este centro penitenciario fueron cesados y detenidos tras la muerte de los 49 internos. Así lo informó el procurador de justicia de la entidad, Roberto Flores Treviño, quien agregó que los servidores públicos están acusados de homicidio calificado y abuso de poder. De todo esto y mucho más le estaremos informándome. Traslado directamente hasta la Anunciatura Apostólica, al sur de la capital de la República Mexicana. Ahí se encuentra mi compañero Javier Giles. Javier, ¿cómo estás? Hace frío y ya preparando todo para la salida del Papa. Muy buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Un saludo para ti y para todo el auditorio que nos escucha en la República Mexicana. En efecto, este domingo atípico totalmente aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué? Bueno, pues el Papa Francisco va a tener una de las reuniones más importantes, reunión clave ahí con los fieles del Estado de México en el municipio de Catepec. Como estamos viendo aquí, gracias a las imágenes de nuestro compañero Alejandro Elizalde, va aumentando el número de personas que se han dado cita aquí a fin de ver unos segundos tan solo al Papa Francisco en los momentos en que salga a bordo de su papá móvil y recorra estos nueve kilómetros que dividen desde este punto de la Nunciatura en la Colonia Florida, en la esquina de Insurgente Sur y la calle de Juan Pablo, hacia el campo militar Marte, allá en la zona de Polanco. El último reporte de la Secretaría de Seguridad Pública durante la noche de ayer sábado y las primeras horas de esta madrugada, por fortuna, es de sin novedad. Anoche, luego de que llegó de la Basílica de Guadalupe el Papa Francisco y que creía mucha gente que también estaba reunida aquí con la intención de verlo, salió el Papa Francisco para, bueno, pues junto con las personas que se encontraron aquí hacer una oración, pedir por las personas enfermas y también les hizo el llamado de que deberían irse a descansar para continuar las labores este domingo. Se espera pues una importante jornada, prácticamente desde las cuatro de la mañana ha estado llegando las personas aquí que quieren llevarse esta imagen del Papa Francisco a esta zona y lo que nos lleva la atención, a diferencia de ayer cuando se cerró la circulación por ahí de las cuatro y media de la mañana ayer sábado, la circulación sobre Insurgente Sur, ahora no, sigue pues pasando los vehículos, incluso el Metrobús sigue prestando el servicio y nos informan las autoridades de seguridad pública que será a las ocho de la mañana cuando cierran totalmente la circulación de esta avenida Insurgente Sur, prácticamente pues desde la zona centro, desde la zona norte, no se sabe exactamente dónde vaya a ser el primer corte porque la intención del Papa es irse de aquí al campo Marte. El reporte, según las autoridades, es de sin novedad, la temperatura sigue bajando, las personas siguen llegando, siguen acomodándose aquí en lo que es la avenida Insurgente Sur y bueno pues nosotros estaremos al pendiente en el momento en que salga el Papa Móvil transmitirlo directamente a todo nuestro auditorio. Muchas gracias Javier, estaremos en contacto contigo más adelante, abrígate bien, hay que estar muy abrigados porque las mañanas están siendo muy frías, en el transcurso del día hace calor y nuevamente en la noche, así que estos cambios de clima no son buenos para la garganta. Javier, te abrazamos y regresamos contigo más adelante, fuerte abrazo. Igualmente, hasta más tarde. Hasta más tarde es mi compañero Javier Giles, vamos a ir a una pausa comercial, Fernanda Jeta Mayo, rápidamente 30 segundos, habrá cortes a la circulación. Así es Jaime, hoy les voy a informar sobre las líneas del Metrobús que van a estar cerradas, todo el día van a estar cerradas las estaciones La Bombilla, Altavista, Olivo, Francia, José María Velasco, Teatro de los Insurgentes y Río Churubus. Así que muy pendiente, más adelante lo vamos a repetir y también lo vamos a subir a través de nuestras redes sociales. Vamos a ir a una pausa comercial, vamos a regresar a platicar, a entender un poco y escuchar y leer entre líneas todo lo que el Papa Francisco dijo el día de ayer. Una pausa, regresamos.